¿Qué es lo que ha pasado? No, pero la real defendió bien. A mí yo no hubo una de estas, en estas semanas, ¿no? No, no, no. Igual el Madrid, bien. Hoy el Madrid pasa a ver si el partido pasa. ¡Fuerzo, Luis! ¡Fuerzo! ¡Fuerza! 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 Hay partido. Hombre, claro, yo, el partido me va a ahorrar. ¡Fuerza! Pero yo... ¡Fuerza! 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 ¿No dejes? Bien. ¿No dejes? ¿No dejes? ¿No dejes? ¡A hacer uno! ¡A ver! 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 ¡A ver!